pues se veía varias veces fácil incluso en los eucaliptos y en los abuelitos que había por ahí dispersos entonces muchas de las especies se encontraron en los dos tipos de sistemas como en los conservados y en los que están degradados esto que es lo que nos quiere decir que muchas de esas especies pueden estar asociadas al bosque como tal únicamente pueden estar en áreas abiertas y no se van a ver perjudicadas si eso no se interviene y si eso sigue siendo potrero o pueden tolerar, pueden llegar hasta el bordecito del bosque pueden entrar en esos pequeños fragmenticos, en esos árboles asillados que hay pero probablemente si les tumbamos el resto de bosque que queda no van a estar entonces lo que quisimos hacer